La propaganda occidental se ha esforzado por retratar a las fuerzas armadas rusas como desfasadas y carentes de equipamiento moderno, sugiriendo, por ejemplo, que su estrategia se centra meramente en el lanzamiento indiscriminado de proyectos de artillería convencional, obviamente sin la capacidad de realizar ataques de precisión. No obstante, este intento por minimizar la efectividad rusa, retratándola como una potencia, sin munición avanzada para golpes quirúrgicos, se ve refutada por las realidades observadas en el campo de batalla. Y aunque es cierto que Rusia demuestra un impresionante poder de fuego en términos de saturación de artillería, disparando hasta más de 40.000 proyectiles por día, esta capacidad no excluye su habilidad para llevar a cabo ataques precisos contra objetivos específicos. Un ejemplo de esto, encontramos el reconocido sistema de misiles balísticos de corto alcance 9K720 Iskander, que admite diversas ojivas, tanto nucleares como convencionales de alta precisión. Cargas que han destruido objetivos de gran valor en Ucrania. Un ejemplo de esto, lo encontramos el 9 de abril de 2024, cuando un misil ruso Iskander destruyó de un solo golpe, 32 obuses de 20 en un cuartel de fuerzas armadas de Ucrania en la región de Sumy. Y este es solo uno de los muchos ejemplos de la predicción de esta letal arma rusa. Pero la historia del Iskander no es reciente, y tiene sus orígenes en la década de 1980, aunque otros lo sitúan en 1970, dado que no se tiene un origen específico. Aun con esto, en 1970, el ejército soviético estaba en busca de un reemplazo para el R-17 Scud B, conocido en occidente como SS-1. Este misil entró en servicio en 1962, pero tenía muchos defectos, como que era sumamente impreciso o que tomaba una hora poder realizar los cálculos balísticos del misil. Por esta razón, los soviéticos buscaron mejores alternativas. La búsqueda de alternativas llevó a considerar dos rutas, mejorar el diseño existente del Scud o desarrollar un sistema de misiles completamente nuevo. La primera de ellas llevó al desarrollo del Scud, surgiendo así la versión C, y la segunda llevó al desarrollo del Iskander. La iniciativa Iskander representó esta segunda ruta, ofreció una solución innovadora que prometía superar las deficiencias del Scud, mediante la introducción de tecnologías avanzadas en navegación y guiado, lo que resultaría en una precisión significativamente mejorada y tiempos de preparación reducidos. No obstante, el desarrollo del Iskander coincidió con un periodo de intensa innovación tecnológica y doctrinal en las fuerzas armadas soviéticas, impulsado por el deseo de adaptarse a los rápidos cambios de naturaleza de la guerra moderna y a las nuevas amenazas emergentes. Además, para estos años, los Scud comenzaban a ser abandonados por los soviéticos, por lo que el Egipto necesitaba rápidamente un diseño más simplista y allí surgió el CRBM-OTR-23-OKA o SS-23-Spider. El éxito parcial de este vehículo congeló el proyecto Iskander y no se volvería a hablar de él hasta la década de los 80. El OCA se destacó rápidamente por su diseño innovador y se convirtió en un pilar fundamental dentro del arsenal de misiles de la Unión Soviética, sirviendo como reemplazo temporal del Scud-B, específicamente dentro de las fuerzas armadas soviéticas. A día de hoy sigue siendo utilizado por aproximadamente una decena de países alrededor del mundo, quienes lo emplean tanto en su configuración original como en versiones modificadas. Sin embargo, en 1987, Gorbachev y Reagan firmarían en Washington el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o, por sus siglas en inglés, INF, donde se decía de forma explícita que el OCA era considerada como un arma prohibida, y el Estado Soviético canceló su producción y comenzó a retirar un número importante de los sistemas OCA. En 1988, con el OCA retirado y con la Fuerza Balística Inferior, el ejército soviético solicitó la reactivación del proyecto Iskander, el cual recibió todo el apoyo de tantas fuerzas armadas como del Estado, acelerando de forma considerable su desarrollo. El proyecto recayó en manos de la oficina de diseño de la industria de maquinaria soviética de Kolodma, KVM, quienes optaron por tomar el exitoso diseño del OCA para desarrollar el Iskander. Como proyectos paralelos, el Iskander tomó tanto la forma como motor del OCA como base de su diseño, lo cual además facilitaba su producción y, con ello, pone rápidamente en operación el misil en ejército, ya que era de vital importancia para los soviéticos tener un nuevo sistema disponible cuanto antes para suplir la grave pérdida de fuerza que sufrieron tras la firma del INF. Pero, la caída de la Unión Soviética afectaría gravemente el proyecto, pues el KVM no consiguió tener el diseño del Iskander a tiempo, y los recortes hechos a la industria militar llevaron a que se tuviera que realizar el proyecto hasta 1993, cuando el nuevo Estado ruso comenzó a financiar el proyecto. Las bajas inversiones llevaron a que KVM no tuviese listo el misil sino hasta 1997. Comenzaron sus pruebas un año después. En 1998, el Iskander realizó 13 pruebas estatales en los campos de prueba de Kasputinyar. Estas se prolongarían hasta 2005, cuando el proyecto KVM se consideró como exitoso, y en 2006, el nuevo 9K720 Iskander fue aceptado para su producción en masa y entrar en servicio. Desde entonces, el proyecto Iskander ha estado en constante desarrollo para mejorar sus capacidades, y aunque hoy en día, al menos en Occidente, desconocemos las capacidades del primer Iskander, sabemos todas las características de los modelos mejorados que hemos visto en acción en Ucrania. El misil que hemos visto en Ucrania es la segunda versión del sistema, conocido como M9723 Iskander-M, o SS-26 Stone. El misil tiene una longitud de 7.3 metros, un diámetro de 0.92 metros y un peso de 3.800 kilogramos. Fue aceptado por el ejército ruso en 2006, y a diferencia de otros sistemas basados en cohetes y misiles, el Iskander está pensado como una unidad de supresión o precisión, destinada a la destrucción de objetivos de gran valor. Para cumplir con esta tarea, el misil fue equipado con un avanzado sistema de guiado que incluso en su año de introducción, fue catalogado por Occidente como el más avanzado en su tipo, y con justa razón, pues tiene un alcance de 500 kilómetros, y un margen de error circular probable, CEP, de entre 2 a 5 metros, precisión quirúrgica, sabiendo además que durante su fase terminal puede realizar giros bruscos y lanzar señuelos. Y a esto hay que sumar que puede destruir una gran variedad de objetivos gracias a sus ojivas multipropósito. Su ojiva más ligera solo pesa 480 kilogramos, mientras que la más pesada, 700 kilogramos. Transporta una carga de racimo, una de alta explosivo, termobáricas, de demolición o antibunker, de estilo PEM o pulso electromagnético, y por supuesto, de índole nuclear. El Iskander está pensado para destruir con efectividad un objetivo específico en el campo de batalla, y aún peor o mejor, dependiendo del bando en el que estés o de la perspectiva que se vea, su plataforma, TEL o lanzador-transportador-director 9P78, permite transportar dos misiles y lanzarlos de forma independiente o conjunta. Esto le da la capacidad de disparar dos Iskander gemelos, con la misma carga, o mixtos, con cargas diferentes, dándole la capacidad de inhabilitar y destruir sistemas según sea el caso. Recientemente, Rusia también ha diseñado el extraño 9M728 Iskander-K. Es una versión mejorada del modelo M, cuyo designación es Frilataya, de ruso alado, y cuyas capacidades e incluso apariencia son desconcertantes. Según informes occidentales, el Iskander-K está basado en el misil Kaliber NK-3M14, que tiene un alcance de hasta 3.500 kilómetros, pero el M9728, al ser su presunta versión terrestre, solo tiene 480 kilómetros de rango efectivo. Su TEL aún no tiene una designación oficial, pero está especialmente diseñado para transportar hasta cuatro misiles. Se teoriza que la precisión ha mejorado notablemente, y que las capacidades de guiarlo son mucho más óptimas que la del Iskander-M. Por otro lado, Rusia también dispone del misterioso 9M729, conocido en occidente como SSC-8, o SSC-8. Esta variante permaneció en secreto por años, y no sería hasta 2019, después de varias presiones, que el estado ruso aceptaría la existencia de este nuevo misil. Esta afirmación pública se da junto con el dato de que el país ya operaba poco más de 69M729. La diferencia entre este misil y sus hermanos, es que es exclusivamente de índole nuclear. Según el estado ruso, su alcance es de 480 kilómetros, aunque Estados Unidos afirma que ese dato es falso, y ha detectado estos misiles volando a 5.000 kilómetros de su plataforma de lanzamiento. Se desconoce cuándo se inició su desarrollo, pero se sabe que en 2008 ha estado en pruebas estatales que culminaron en 2014. Algunos analistas creen que el M9729 es la versión terrestre del misil de crucero KH-101, con un rango de 3.400 kilómetros, y que ha visto acción en Ucrania. Asimismo, algunos informes señalan que no existe una diferencia entre Iskander y el Iskander-K en cuanto a su aspecto, por lo que la única forma de diferenciarlo es midiendo la distancia recorrida. En cuanto a su historial de servicio en Ucrania, el Iskander-M ha visto acción desde el inicio del conflicto, siendo su primer uso registrado en Belgorod, en la frontera noreste de Ucrania, a tan solo dos meses de que comenzó la guerra. Tal como se mencionó, el Iskander es un misil de supresión, diseñado para destruir objetivos de gran valor operacional y estratégico como puestos de avanzada, depósitos de munición o de combustible, o un objetivo específico dentro de un grupo. A diferencia de los ucranianos, los rusos han sabido desempeñar muy bien este papel de supresión con el Iskander, ya que los eventos más importantes en cuanto a la pérdida de material ucraniano se han dado gracias a estos misiles. Primero, recordemos el evento de la base temporal de la 35ª Brigada de Infantería de Marina, el cual fue descubierto por drones rusos y minutos después una oleada de Iskander impactó destruyendo la base. Los informes mencionan que no hubo sobrevivientes. Otro caso muy popular fue la destrucción de una base ucraniana en Bagatir, donde un misil Iskander ocasionó graves daños a la misma y la pérdida de importante material. Un caso más reciente y el cual ha sido tomado como el mayor éxito de los Iskander fue la destrucción de los sistemas Patriot en Pokrov, evento del cual tenemos un video por si gustan obtener más detalles de este suceso. Tampoco debemos olvidar que el 26 de marzo, las fuerzas rusas destruyeron una serie de mando ucraniana. Según los medios rusos, a las 10 y media, la fuerza aérea atacó Kiev, en especial la Academia de Artes Decorativas y Diseños de la Ciudad, la cual contaba con un sótano, y el edificio había sido adaptado por los ucranianos para convertirlo en un cuartel general. Y no solo en Kiev, por esas fechas, en Chesivyar se registró un segundo evento de igual índole. Los rusos afirman que consiguieron destruir un puesto de avanzada subterráneo con un misil Iskander, donde no solo se reunía personal ucraniano, sino que también se registró la actividad de manos occidentales, especialmente de Estados Unidos y Polonia. En este evento, dos medios polacos indicaron que el general de brigada, Adam Marsak, falleció por causas naturales inexplicables durante el ataque a dicho puesto ucraniano. Los propios ucranianos afirman que tras el ataque se apresuraron a evacuar a los heridos. Entre ellos, se encontraba el general polaco, que iba a ser transportado a un hospital de campaña en su país de origen, pero mucho antes de esto, habría fallecido por razones aún no reveladas. Más recientemente, las fuerzas armadas de Rusia bombardearon con misiles Iskander una fábrica de drones kamikaze en la ciudad rusa de Zaporizhye, en respuesta de los ataques recientes de Kiev contra las refinerías y energéticas rusas. Y, finalmente, no debemos olvidar el evento citado al principio del video, donde un Iskander destruyó 32 obuses de 20 de las fuerzas armadas ucranianas en la región de Sumy. Sin embargo, no todo ha sido un éxito con los Iskander, pues al inicio del conflicto se consiguió resistir pruebas inmediatas de los misiles. Un fallo en los sistemas de guía del misil provocaba que se estallaran de forma casi inmediata tras su lanzamiento, existiendo una tasa muy baja de impactos positivos durante los primeros meses de la guerra. Pero, a día de hoy, los Iskander ya no presentan ese problema, ya que la acción real permitió identificar sus fallos y errores que han sido corregidos con éxito, lo que ha permitido a los rusos destruir importantes objetivos. Por otro lado, según informes occidentales, las existencias de Iskander y de otros misiles en este punto de la guerra deberían ser nulas, y Rusia no debería ser capaz de hacer un uso extensivo de los mismos. Esto porque antes del conflicto se sabía que el ejército ruso solo tenía 900 misiles disponibles, y en solo 7 meses de acción continua, el estado ruso registró una existencia de 124 misiles, mientras que no se sabe con exactitud cuántas plataformas TEL hay para su lanzamiento. Aún así, estos misiles siguen cayendo sobre las posiciones ucranianas sin pausa alguna, lo que, en parte, desestima las afirmaciones occidentales, esto mintiendo a la expansión de la capacidad industrial de Rusia. El uso de los Iskander en Ucrania ha sido tomado por Estados Unidos como una violación al INF, por lo que apenas se confirmó su uso, Washington se vio obligado a retirarse del tratado y ha comenzado a diseñar y desarrollar misiles de iguales capacidades y sistemas de defensa que lo contrarresten. Caso curioso, porque desde su introducción, Rusia ha desplegado a los Iskander en zonas tan controversiales como lo es Kaliningrado, donde, de 2018, hay plataformas listas para responder a cualquier movimiento militar en la zona por parte de la OTAN. Y para finalizar, para no olvidar el ámbito mediático actual, en comparación, Francia, un estado dispuesto a retar a Rusia, no posee un sistema como el Iskander. Si bien cuenta con misiles balísticos, todos se encuentran a posiciones submarinos o solo pueden ser cargados en aviones, teniendo una nula existencia de lanzadores terrestres o TEL. La última vez que operaron uno de estos vehículos fue en 1997, y su uso se limitó a ser unidades de entrenamiento, ante una nula visión de que Rusia no supondría una amenaza en mucho tiempo, por lo que se ve incapaz de competir contra misiles Iskander en números y plataformas.